Bueno, ¿cómo les va? Ahora vamos a hacer una recuperación de datos Un disco Seagate de 2TB externo Es un 2TB mobile, el GPD Lo primero que hay que hacer es sacar esta etiqueta que ya la habíamos sacado porque detrás de esta etiqueta tiene unos tornillos Este sería el disco paciente que está tratando los cabezales Obviamente prevé que sacarle la etiqueta porque como hacía sobre la etiqueta tiene 2 tornillos Para aclarar que tiene tornillos que son sumamente especiales no se consiguen los tornilladores, sobre todo para sacar este de acá estos sí son de 6, pero estos son muy especiales Esto se tiene que despegar la etiqueta, esta la había despegado previamente para no tomar tiempo del video despegando una etiqueta Este es el disco que vamos a usar como cómodo durante Entonces bueno, lo que vamos a hacer, vamos a empezar sacando la tapa Pero si se fijan, la misma tapa tiene los tornillos que ajustan o dan a las partes internas Ya lo van a ver más adelante Por eso agarran muchísimo gusto porque los mismos tornillos que ajustan la tapa son los mismos tornillos que se utilizan para los componentes interiores para la tapa Este es uno de los más complejos que existe Este es uno de los más complejos que existe Exactamente de la marca, de Sigay Somos partner El único partner de Sigay de la marca en Argentina somos nosotros Bueno, vamos a proceder sin más con el cambio de la sala y vamos a proceder sin más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a armar este disco y vamos a pasar a este disco. Y van a ver la diferencia que tiene este disco con referencia a este disco, aparte del tamaño, que este es mucho más fácil su cambio de cabeza. Terminamos a armar este y empezamos con la recuperación de la transmisión para armar este disco. Y enseguida, 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 andeguida, y enseguida 20 minutos empezamos con lo del cuaster digital.